de la noche y 55 minutos. Bienvenidos a Quima 24-7. Vamos a hablar del estado del tiempo en el Valle de Aburrá. En general, predominó el tiempo seco en nuestra subregión. Este fue el atardecer sobre el occidente del Valle de Aburrá. Hubo poca presencia de nubosidad en esa zona de nuestro territorio. Sin embargo, vamos a pasar a ver la situación del sur, porque fue distinta. Allí sí hubo precipitaciones, al contrario a lo que pasó en gran parte del territorio del Valle de Aburrá. Allí sí hubo lluvias. Entonces, vimos cómo se fueron formando las precipitaciones aproximadamente a las 5 de la tarde sobre los municipios de Itagüí, Sabaneta, Caldas, acá esta zona del sur del Valle de Aburrá, registrando en algunos casos altas intensidades. Aproximadamente a las 5 y 30 de la tarde se presentaron las mayores intensidades, sobre todo acá en el municipio de La Estrella, parte del municipio de Caldas, parte de Sabaneta y también algunas zonas del municipio de Itagüí. De hecho, uno de nuestros televidentes nos envió una fotografía registrando granizo en alguna zona de Sabaneta, no registraba granizo en esa parte del Valle de Aburrá. Vamos a expandir nuevamente la imagen para ver cómo se encuentra actualmente las condiciones. Según el radar meteorológico, no se presentan precipitaciones actualmente sobre nuestra subregión. Este evento de lluvia tuvo una duración aproximada de hora y media y registró esas altas intensidades y en este momento ni hay sistema cerca al territorio ni tampoco tenemos lluvias sobre el Valle de Aburrá. Continuemos con la información del estado del tiempo, revisando la nubosidad de las últimas horas. Podremos notar que hemos tenido nubosidad de baja altura en gran parte de la tarde, pero ya vemos cómo acercándose la noche tenemos nubosidad de media de altura que se va formando sobre el Urabá antioqueño, la que se va tornando color amarillo. Y acerquémonos al Valle de Aburrá para ver cómo se encuentra la imagen actual. Allí podremos comprobar que si bien la nubosidad está baja en la atmósfera, sí ha ganado un poco más de altura acá en Medellín y en el norte del... en el norte de Medellín y en el municipio de Bello, aquí vemos nubosidad que todavía es de baja altura, pero que ha ganado un poco más de desarrollo en las últimas horas. Todavía no supera el tope de los 5 mil metros de altura. ¿Cómo están las condiciones en Medellín? En Medellín hay una temperatura de 26 grados centígrados, una humedad de 45 por ciento, vientos de 7 kilómetros por hora. En Barbosa hay una temperatura de 25 grados centígrados y en Caldas, 19 grados. Más baja la temperatura en Caldas, pues debido a las precipitaciones. Según informa el sistema de alerta temprana, hay una probabilidad de lluvia que no supera el 30 por ciento para las próximas horas en todo el Valle de Aburrá. Y según el CIATA también, mañana serían las mismas condiciones. Probabilidad de lluvia inferior al 30 por ciento. Durante la mañana, la tarde y la noche en todo el Valle de Aburrá, estas serían las condiciones que nos indica entonces el sistema de alerta temprana. Vamos llegando al final de nuestra emisión de Clima 24.7. Los quiero invitar a que estén pendientes de nuestras redes sociales para que actualicen minuto a minuto todos los datos del estado del tiempo. Ya los dejo con más de noticias de Telemedellín. Que tengan una feliz noche. ¡Gracias!